¿Qué tal? Efectivamente este día varias organizaciones sociales se hicieron presentes a la casa del expresidente Francisco Flores, quien guarda ahí arresto domiciliar. Las organizaciones piden que la Fiscalía General de la República incluya el delito de lavado de dinero al expresidente Flores, quien ha sido acusado de malversación de fondos. Para las organizaciones sociales es altamente preocupante el hecho de que la etapa de instrucción del caso termina el 6 de mayo. Si el 6 de mayo el fiscal que no da aviso de querer aportar las pruebas para lavado de dinero, entrega esas pruebas, ese tema de lavado de dinero quedará fuera del juicio y por lo tanto Francisco Flores quedará libre. Nos preocupa de cara a la promoción de parte de la Fiscalía de la impunidad del delito, que lejos de perseguirlo, lo que está haciendo es dejarlo impune porque se trata de su compadre, de su socio comercial. Bueno, este día la coordinadora y notaria social y sindical pide a la justicia salvadoreña que Francisco Flores sea ubicado en una cárcel de máxima seguridad como un criminal común. Número dos, también pues le damos un apoyo a la justicia salvadoreña en función de que el nuevo juez séptimo de paz, el licenciado González, pues tenga todos los requerimientos para llevar la justicia a cabo. Recordemos que Francisco Flores fue buscado en 190 países del mundo por lavado de dinero. En ese mismo caso el expresidente de Guatemala y el expresidente de Taiwán juzgados en sus países. Pues también pedimos que la justicia salvadoreña avance y que la mirada internacional también impulse para que haya una justicia en El Salvador. Delitos como enriquecimiento ilícito y peculado habrían sido cometidos por el expresidente Flores cuando él surgió como presidente de la república entre 1999 y el año 2004. Esto por unos fondos provenientes de Taiwán que estaban destinados para los damnificados del terremoto del año 2001. Estamos hablando de 10 millones de dólares. Con esta información vuelvo hasta el estudio.